Una niña temerosa e insegura trata de entender el mundo con un par de desconocidos. A la romans que te lo cuenta a su manera. La niña callada, de Codon Baird. Es 1981 en Irlanda. Una niña está escondida en el campo y la vemos caminar luego hacia su casa. Nos damos cuenta que moja la cama. La niña tiene tres hermanas y un hermano pequeño. Además, su madre espera un bebé. Ni su padre ni su madre se preocupan por ellos. Su nombre es Kate y en el colegio lee de forma precaria mientras que su compañera lo hace de corrido. Roba un poco de leche de un compañero pero otro niño pasa y se le derrama encima. Cuando va por el pasillo hacia el baño, otras estudiantes la miran con rareza. Ella se siente mal y corre fuera. Su padre la recoge pero vemos que no hay diálogo entre ellos. La lleva a un bar mientras él toma una cerveza y luego se van. El tipo recoge a una mujer con la que se insinúa que ha tenido una relación por fuera de su matrimonio. La niña no dice nada. En la noche ella se levanta y escucha que sus padres hablan de llevarla donde una prima de su madre mientras nace el bebé. La niña lleva el correo y su madre lee una carta de su prima. Luego vemos que su padre la lleva y es recibida por la prima de su madre que no la veía desde que era una bebé. Le pregunta por su madre y ella le dice que anda ocupada con el trabajo de la casa y su embarazo. La niña pregunta si hay niños ahí. Pero la mujer le responde que no, que son solo ella y su esposo. Vemos lo tosco y cortante que es el papá de la niña. Además, no le cae muy bien a la prima de su madre. El tipo dice que ya es hora de irse y queda claro que la niña estará ahí durante unos meses. El tipo se va, pero no recordaron bajar la maleta con la ropa. La mujer empieza a cuidar de la niña y le da algo de ropa de niño que tiene en su armario. La mujer la lleva a un pozo y le advierte que tenga cuidado pues es profundo. Le da de beber. Sea lista para dormir y se despiden del esposo que contesta regañadientes. La mujer acomoda a la niña en la cama y se va. A medianoche se levanta a orinar y luego se hace a la dormida cuando la mujer de repente entra de nuevo. Ella le dice que si fuera su hija nunca la dejaría en una casa con extraños. Al otro día la mujer se da cuenta que la niña moja la cama, pero en vez de tomarlo de mala manera le dice que esos colchones lloran. Vemos que la niña se reconforta con la reacción de la mujer. Le enseña las labores cotidianas del lugar y le peina el cabello. Vemos que se vuelve una rutina de varios días y la niña se ve mejor. Además ya no moja la cama. La mujer le dice que solo necesitaba un poco de cuidado. Una noche están socializando con los amigos del esposo de la mujer, que hasta ese momento había estado un poco al margen de la niña. Y empieza a relacionarse con ella. La mujer sale a cuidar a un enfermo y entonces la niña pasa el día con el sujeto que le explica ciertas cosas en las que trabaja en el lugar. Pero cuando menos piensa la niña desaparece. Él la busca preocupado y cuando la encuentra la regaña por haberse alejado. Ella se asusta y se va. Un día el tipo trata de acercarse y le deja una galleta en la mesa como gesto de disculpas por el regaño. Ella lo acepta. Empiezan a crear un vínculo y un día él le dice que corra hasta el buzón por el correo y le tomará el tiempo. Ella lo hace y es como si al fin se sintiera parte de algo en su pequeño mundo. Además con personas que la valoran y la cuidan. Deciden ir a la ciudad a comprar algo de ropa para ella. De regreso se encuentran con una conocida que tiene un bebé. Y después les cuentan que el hombre que cuidó a la mujer semanas antes murió. Y se van para el velorio. Un interesante paralelo entre la nueva vida cuando la niña mira al bebé y la muerte cuando mira al difunto. Una mujer se ofrece a cuidarla un rato llevándola a su casa para que juegue con sus hijos. Así que la niña la acompaña caminando mientras la mujer le hace preguntas de todo tipo. Como si no le cayeran bien las personas que la cuidan. Pero la niña no dice mucho. Además la mujer le cuenta que ellos tenían un hijo y que había muerto ahogado en el pozo. La niña se sorprende. Cuando la recogen le preguntan si la mujer le dijo algo y ella les cuenta sobre el niño. Cuando llegan se ve que la mujer está afectada. Pero su esposo lleva a la niña afuera y le dice que su esposa quiere encontrar lo bueno en otras personas. Con la esperanza de no sentirse decepcionada. Pero que a veces le pasa. La niña guarda silencio y el tipo le dice que muchas personas perdieron la oportunidad de no decir nada. Y que perdieron mucho por eso. Luego vemos una secuencia donde se estrecha el vínculo con esa familia haciendo las cosas cotidianas y hasta practicando la lectura. Es sin duda el momento en que la niña comprende lo que es una verdadera familia con amor. Un día llega la carta de su madre diciendo que debe regresar. Pues ya nació el bebé y empezarán las clases en el colegio. Todos se ven decepcionados y tristes. La niña decide ir al pozo por un poco de agua. Pero no regresa. Todos se preocupan y la buscan. Hasta que vemos que llega empapada pues se cayó al pozo. La mujer está triste porque pudo haber sido una tragedia. Pero su esposo la calma mientras ella escucha que ambos se siguen preocupando por su bienestar. Llega el día de la partida y regresan con ella a su casa. Donde vemos que las cosas no han mejorado. Que ya su madre está pendiente de nuevo bebé y que una de sus hermanas fue golpeada en el rostro. Lo más probable por su padre. Que no parece muy feliz de que su hija haya regresado. Llega el momento de despedirse y la niña está devastada. No quiere quedarse en ese lugar donde ahora los que son su familia parecen los desconocidos. Y los que se van lo siente como sus verdaderos padres. Así que corre tras ellos mientras recuerda los detalles más especiales que compartió con ellos. Abraza al hombre con todo su amor. La mujer llora en el auto mientras que vemos al padre de la niña caminar enojado hacia ellos. Mientras la niña le dice al hombre. Papá. Ahí termina la película. La niña callada es una historia simple que hace énfasis en la atmósfera del personaje y en el descubrir la verdad de un mundo que era inaccesible para ella en un principio. Pero que le demuestra que el amor existe y que no está sola. Una obra de corte naturalista y neoexistencialista con una protagonista que se encuentra en soledad y desamparo. El silencio como arma de defensa de la protagonista en su intento por pasar inadvertida y sin ruido en un mundo hostil. Esta película tiene una cuidada fotografía que contrasta el ambiente de cada una de las dos estancias en las que se mueve el personaje. Desde la penumbra en su familia congénita al brillo de la familia elegida. Una historia que deja el sinsabor y el cuestionamiento de por qué la vida otorga demasiado de algo a algunos y se lo quita a otros. Deberíamos hacer esto de nuevo. No, sí, sí, claro que tenemos que hacerlo de nuevo, pero ¿lo dejamos para otro día? Déjame tu opinión y tus comentarios. Suscríbete a este canal y espera más resúmenes cada semana.